La comunicación con un narcisista es clave. Queremos mejorar nuestra relación, mejorar una negociación. Tenemos que comunicarnos bien. Déjame que te dé cuatro ideas para lograr esto. Porque muchas veces no nos damos cuenta y si no cambiamos esto, es como que vamos y nos golpeamos contra la pared. Nos golpeamos y nos golpeamos y pensamos que nuestra cabeza está bien. No, la estamos empeorando. Entonces, escúchame, seguime esto, toma nota. Te va a ayudar muchísimo. Porque lo primero que tenemos que hacer es que la necesidad de ellos es lo más importante. Yo estoy de acuerdo con vos que no es así. Pero hacerle ver, mostrar que la necesidad de ellos es lo más importante para ellos cuando hables. Porque si no, te va a atrasar todo, te van a atrasar todo, te la van a complicar. Y el punto cuatro, te voy a dar un secreto fantástico que desgraciadamente me gustaría dártelo ahora, pero necesitas ver estos pequeños puntos para entender el punto cuatro. Pero el punto uno, acuérdate, la necesidad de ellos es lo más importante. Vamos a trabajar. Es como los chicos. ¿Qué querés te diría? Es como los chicos. Pero claro, a diferencia de los chicos, ellos te van a engañar. Cuidado, el chico, viste el coso, pero el chico quiere lo mejor para él, obviamente, porque es el instinto de supervivencia. El narcisista, cuidado, te va a engañar, así que no te metas en problemas con eso. Seguirlo es lo mejor. Déjame te cuento un ejemplo para que veas. De un CEO, dueño de una empresa, tenía problemas en la distribución. Y claro, es como que él quiere que todos trabajen más fuerte que él, más esto, más esto. Y no se da cuenta que la persona que está trabajando para él, tiene otras cosas que hacer, tiene otras cosas. Y ellos no caen hasta que inteligentemente lo que tuve que hacer es explicarle que esa persona le estaba haciendo ganar dinero a él. Que si no va a perder esto, va a perder otro. Entonces, mostrándole a él lo que él pierde si no cede en lo que esta persona quiere, por más que la historia de la empresa, esto, bla, 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 que para mí es mentira, pero bueno, en fin. Es que tenemos que entender que ello es lo más importante y hay que hacerles entender de a poco ese problema, ¿no? Entonces, eso es el punto número uno. El punto número dos, que quiero que presten mucha atención y toma nota, no hables mucho con ellos. Escucha esto, escucha esto. No te escuchen, no te escuchen. Perdés tiempo, los cansás y te cansás a vos mismo, a vos misma. No hables mucho, trata de ser, ¿entendiste? Y fíjate, presta atención, una postura positiva, siempre tenemos que tener una postura positiva y el tono de voz, claro, no desafiante, claro. ¿Por qué? Porque si no se aburren, se aburren, se aburren. ¿Por qué? Porque no es sobre ellos, estás hablando algo y como que la parte de concentración. Y acuérdate, el narcisista no es un psicópata. El psicópata es una persona mala, pero el narcisista no tiene la empatía, no tiene, vamos a seguir viendo. Y te voy a dar el número cuatro. Quédate hasta el final, pasa a ver lo que es. Es fundamental. Y algo para en toda negociación, no te olvides, compré este libro en Amazon, nunca temas negociar. Acá trabajo muchísimo con esa parte, uno de los únicos libros que trabajo en cómo negociar con ellos, cómo entendernos con esta gente. Es mucho trabajo. Yo sé que es mucho trabajo, pero vale la pena. Muchos de ellos son gente muy inteligente. Muy, muy inteligente. Se dedican a ellos únicamente. Entonces, no pierdas tu tiempo, ¿no es cierto? Porque si hablas mucho, ellos van a decir, ah, que estoy confundido. Son inteligentes. Son muy inteligentes. La mayoría. No sé si están entendiendo. Pero bueno, busquemos en eso. Entonces, no hables mucho. Vayamos al punto. Trabajemos en eso. Tercer punto. Ponete en los zapatos de la otra parte. Esto yo lo aprendí de Roger Fischer, profesor de la Universidad de Harvard. Ponete en los zapatos del otro. Ponete en los zapatos del otro. Trata de entenderlos. Son narcisistas, no psicópatas. El psicópata quiere hacer mal. Ellos no. Pero si nosotros nos ponemos los zapatos del otro y empezamos a comprenderlos, nos ayuda a darnos cuenta de que, no, a lo mejor esto es muy largo. No, a lo mejor esto es esto. No, no estoy hablando de los intereses de él. Uy, no estoy hablando de lo que él quiere. No estoy poniendo esto. En una hoja, sí, anota las cosas. Anota lo de ellos primero. Así, vos decís, no, pero Pablo, que es complicado. No, eso les ayuda a ellos. Tenés que halagarlos. Tenés que alabar. Tenés que trabajar con ellos si querés lograr un acuerdo. Si no, bueno, anda, no logras nada. Pero vale la pena. Muchas veces vale la pena. El CEO este que te digo, una persona muy, muy capaz, muy, muy inteligente. Pero tiene ese inconveniente que la empatía es como que no, 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 no le anda. Es increíble. Es increíble. Entonces, es como que su visión es distorsionada. Su visión es en cuanto a alguien no se pone los zapatos de ellos, es como que ellos son víctimas. Son víctimas. Entonces, acuérdate, su visión es, es como que tenemos que tener esa paciencia. Pongamos los zapatos del otro. Veamos que la inteligencia emocional de ellos no es alta, es baja. Porque la empatía está en la calle. No, no hay empatía. Entonces, trabaja en eso. El tercer punto, no te olvides, puesta los zapatos de ellos, entende, trabaja con ellos, fíjate, entende esa parte. ¿Para qué? Para que se te sea más fácil. Para que sea más fácil porque les cuesta, a ellos les cuesta la parte de empatía. Pero vos podés utilizar la empatía con mucho cuidado y claro al punto. El cuarto punto, fundamental, por favor, vos ves estos puntos que te di, ahora voy a este punto que es clave. No los desafíes. No los desafíes a uno porque si hablamos de que te van a engañar, acá te van a aplastar. Cuidado. A una persona de este tipo, a un narcisista, no los queremos desafiar. Porque el desafío, decirle, bueno, que vos siempre, que vos no tenés empatía, que es difícil trabajar con vos, te va a costar a vos mucho. No hace falta llegar a ese extremo. No llegues a ese extremo. No busques ese extremo. Tenemos que estar calmado y con las emociones controladas para que trabajemos de forma. No vas a llegar a ningún lado. Muchas veces el ego, que es el peor enemigo que tenemos, nos hace querer decir, querer hacer, querer hacer eso. Pero eso no te va a ayudar. No seas para nada agresivo con esta persona. Esta persona, si vos sos agresivo, te va a demostrar el poder, la fuerza, la agresividad que puede tener. Y eso a vos no te va a servir. No sirve de nada atacarlos. No sirve de nada atacarlos porque te van a atacar. Te van a atacar. Y lo peor de todo, que estás generando que ellos no solo te ataquen, sino que te manipulen. Son muy inteligentes, trabajan, han tenido muchas situaciones de estas y ahí es donde vos vas a decir, cómo puede ser, qué sé yo, si yo lo extraño, si yo lo quiero, si yo hago esto, si yo lo respeto, si yo tengo esto, todas esas cosas. Yo trabajo para él duro. Todas esas cosas lo provocaste. Lo provocaste y ahí se terminó la cosa. Ahí el narcisista llega a puntos insólitos. Entonces, trabajemos con eso. Por eso te lo quería dar como el punto número cuatro. Déjame que te haga una síntesis de todo para que veas y presta atención. Quédate hasta el final porque te quiero dar un video que quiero que vayas y veas. Un video que hemos hecho. Creo que te va a ayudar muchísimo a cerrar esta idea, a entender. Porque el que mejor conoce a esta gente, mejor sabe trabajar con ellos. Y puede ser muy positivo, siempre positivo. De cada diez personas, uno o dos son narcisistas. Entonces, estamos procurando tener un 20% de las negociaciones y de las comunicaciones nuestras en la mano. Porque es fácil. Entonces, primero de todo, la necesidad de ellos es lo más importante. Entonces, voy a trabajar en eso. Me voy a dar cuenta de eso. Segundo, no hables mucho. No hables mucho porque no escuchas, porque se aburren. Si ellos se aburren, te van a hacer perder el tiempo y vos estás perdiendo el tiempo. El tiempo es el recurso más importante que tenemos. No se puede comprar tiempo. Se puede comprar otras cosas, pero no tiempo. Entonces, no hables. No hables de más. Dejá, escuchá, mirá a los ojos. Trabajá la tonalidad de voz. Que no se sienta atacado. Tercero, ponete en los zapatos de ellos. Yo sé que ellos no tienen empatía, pero no quiere decir que vos no la utilices. Utilice empatía. Ponete en los zapatos de ellos. Trabajemos con ellos. ¿Cómo podemos ser esto? Son gente muy inteligente, pero la parte de inteligencia emocional es un poco baja. Entonces, tenemos que trabajar. Tienen esa visión distorsionada de todo. Nosotros vemos la empresa, vemos esto. La gente creciendo, la gente comunicándose. Todo, y ellos ven que todo anda por ellos. Pueden decir, no, 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 no. Todo anda porque hay mucha gente, porque mirá que viene esto, lo otro. No, no, no. Eso es todo. No, todo anda por mí, por mi papá, por esto, por lo otro. No ven. No ven lo que realmente otra gente pone en la mesa. Entonces, cuidado. El cuarto punto. No los desafíes. La gente que desafía a esta gente es cuando vienen enojados porque te manipuló. Te van a manipular, van a atacar, van a contraatacar. No seamos agresivos y trabajemos de forma tal de que podamos juntos entendernos. Ese es el objetivo de la comunicación con un narcisista. Y se puede, y es útil, y hay más narcisistas de lo que nosotros pensamos. Si vos seguís estos puntos, te vas a dar cuenta que, bueno, es otro tipo de comunicación, otro tipo de entendimiento y vas a lograr lo que vos querés. Por eso, nunca temas negociar. Este libro es para lograr, siete pasos para lograr lo que a vos te sirve. Vamos ya mismo a ver este otro video sobre narcisista, que quiero que lo veas, te va a ayudar a cerrar la película. Vamos ya.